Buenas noches amigos este es el programa percepciones una edición especial de percepciones y es una edición especial porque se acaba de conocer que Javier Miley es el nuevo presidente de la Argentina uno de los países más grandes de América Latina con un PBI de 500 mil millones de dólares aproximadamente es uno de los gigantes de la región bueno se acaba de conocer que Javier Miley es el presidente de esa república y digamos se conoció se hizo evidente porque el candidato peronista Sergio Massa unos minutos antes de conocerse el pronunciamiento de la autoridad electoral y de acuerdo al desarrollo del cómputo en general aceptó su derrota y reconoció que Miley era el presidente y es que los avances el avance cómputo nos indica que Javier Miley les sacaba más de 10 puntos a Sergio más una verdadera hazaña considerando la tradición política en Argentina el triunfo de Miley era arrollador en las provincias en algunas de ellas incluso llegaba a ganar por el 60 por ciento de los votos en Buenos Aires provincia de Buenos Aires Maza lograba equiparar las cosas y sacar cierta ventaja a Miley pero no lo suficiente como para remontar este triunfo arrollador que venía de las provincias y ha convertido a Miley en el nuevo presidente de la Argentina una verdadera épica una verdadera gesta del candidato libertad considerando que es un hombre digamos que muy nuevo en la política tradicional partidaria donde el peronismo donde el radicalismo donde la centro derecha el macrismo han sido estructuras políticas permanentes considerando todo eso Miley ha desarrollado una verdad una verdadera gesta una verdadera épica sobre todo considerando el tipo de campaña que desarrolla una campaña promoviendo difundiendo desarrollando una pedagogía sobre las ideas liberales y sobre el mercado en general más allá de algunos errores de cierto histrionismo que algunos lo criticaron que debe este ratificarse en extremo creemos nosotros sobre todo considerando que el peronismo argentina es una especie de religión laica es una especie de establishment que agrupaba a sindicatos muy poderosos que agrupaba empresarios mercantilistas también muy poderosos bueno Miley ganó en medio de ese sistema de ese poderoso establishment quizá el establishment argentino sólo podría ser comparado con el establishment que alguna vez surgió en México bajo la influencia del PRI una influencia que el día de hoy se ha debilitado pero que era poderosísima en el siglo XX bien en el caso de Argentina Miley llega al gobierno con este establishment en frente todavía está por esa misma razón Miley los sectores democráticos los sectores pro mercado tienen muy poco tiempo para celebrar la victoria porque a partir de la primera que será de diciembre tendrán que demostrar cuando empiece el gobierno de Miley tendrán que demostrar con absoluta claridad cómo van a llevar adelante el ajuste y la transformación de la economía más allá de la propuesta de tolarización o de eliminar el banco central de reserva que identificaron la campaña electoral de Miley que generó algunos miedos algunas de confianza más allá de eso decimos porque esas propuestas requieren una reforma constitucional requieren otro tipo de votación calificada en el Congreso Miley tendrá que demostrar cómo desarrolla el ajuste hemos dicho que la economía argentina representa alrededor de más de 500 mil millones de dólares pero su deuda pública suma más del 85% de ese PBI esa deuda pública que encadena a varias generaciones de argentinos a pagar la fiesta el dispendio fiscal del peronismo durante las últimas décadas durante estos cuatro años de democracia entonces ¿cómo va a ser Miley para reducir esa deuda pública? para ajustar el gasto estatal y para producir finalmente el ajuste de la economía que significa una devaluación traumática porque hay que también eliminar los tipos de cambio que ha creado el peronismo digamos se habla hasta de 30 tipos de cambio en Argentina es algo ya misterioso saber cuántos tipos de cambio ha creado el peronismo para favorecer a sus amigos bueno todo eso tendrá que eliminar Miley tendrá que demostrar cómo se reducen los ministerios cómo se racionaliza el gasto tendrá que hacer el ajuste tendrá que demostrar cómo se eliminan los subsidios porque si Miley no hace el ajuste y junto a ello determinadas reformas estructurales como reducción de ministerios de regulación de precios y mercados en los sectores de la economía si Miley no hace ese ajuste y estas reformas estructurales Miley avanzará hacia el gradualismo y ya sabemos que el gradualismo en una economía como la Argentina donde digamos la hiperinflación se come la economía es el camino directo al fracaso y al abismo por lo tanto Miley Miley se enrumbará hacia el fracaso y de alguna manera en América Latina nos estaremos acostumbrando a que fracasen los gobiernos de izquierda tal como estamos viendo en Chile Colombia tal como sucedió en el Perú y que luego vengan gobiernos de derecha como luego fracasen como pasó con Guillermo Lazo en Ecuador o Sebastián Piñera en Chile tenemos que salir de esta especie de trampa de fracasos de las izquierdas y las derechas y la centro derecha argentina tiene que convertir en un ajuste el modelo peruano puede servir en muchos casos de género la macroeconomía peruana todavía se mantiene intacta puede servir de una hoja de ruta para la transformación de la economía argentina decimos la centro derecha tiene que desarrollar un ajuste impecable viable que si bien es cierto va a ser traumática le va a devolver a la argentina la esperanza esa relación que debe existir entre sociedad sector privado tributos y gasto estatal esa relación que cualquier familia responsable mantiene entre ingreso y gas la familia que gasta más de sus ingresos es una familia responsable que no asegure el futuro de los hijos bueno algo de eso va a tener que hacer mi ley y lo tendrá que decir en los próximos días y todos los latinoamericanos de buena voluntad todos los latinoamericanos que creemos en la democracia y en el sistema republicano en la economía de mercado y en la inversión privada estaremos ahí para respaldar hoy es momento de celebrar América Latina, el mundo, Iberoamérica debe celebrar ha caído el proyecto bolivariano el colectivismo, el estatismo en América Latina pero para continuar celebrando hoy queda más claro que nunca que mi ley tendrá que llevar adelante el ajuste económico del Estado argentino de la sociedad argentina para que Argentina vuelva a ser la potencia mundial a la que está llamada a ser no solamente por extensión territorial no solamente por tener una de las agriculturas más poderosas del planeta sino también por la calidad de su gente la educación de su gente éxitos a Javier Meley y que estas reflexiones sirvan para celebrar pero también para alertar para subrayar los retos que tiene el futuro gobierno de Mele y amigos no se olvide de suscribirse a este canal y dejar su comentario que es la manera de continuar con nuestro trabajo muchas gracias que nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse a este canal